¡Suscríbete y dale like! Es la hora, ¡es la hora! ¡Suscríbete! ¿Dónde quedamos las dos? Yo... Yo opino... ¡Veamos! Enemigos entrando en el área del bikini Ah, pasaste delante. ¿Ya vieron todas las que cayeron? Sí, cayeron bastantes ahí. Objetivos listos a trabajar. Pues me voy a mover a acá donde está la camioneta. No se encuentro ahí. Había batido a dos y uno los levantó. Ah, pero mira si alcanzé a matar uno. Es que yo me quedé ahí. Me quedé peleando. Mira, ahí hay placas. No se encuentro aquí. No, esta placas llegando a la monta, pero meto en la monta, que llamo lámpar aquí. Podemos, no, lo cierto, o sí. A ver. ¿Cuántas gracias? Ojalá. No puedo entrar. Eh, pero, no, pues, no completamos nada. ¿Cómo no? Completamos las armas y te doy mi dinero. A ver, dámelo. ¡Ahí se ve! ¡No! Este va. Eh, ah, Jari. ¡Cuidado, por favor! ¿Y la tienda? ¿No está? ¡Ah! ¡No! Acá hay una, hay una, acá arriba. A ver, ahí está. La de arriba, a ver si nos agarra. Ay, canijo, va a estar muy complicadillo. Eh, vamos, hombre. ¡Ah! Un enemigo. Te la doy, te la doy, te la doy. ¡No, no, no! Agarra, agarra, agarra. Yo la hice primero. Mira, acá dejó una, Luis. Mira. Vamos a ver, bueno. Vamos a ver qué van. Ah. Ahí dejé una pistolilla rara por si la quieren. ¿Mierda? Sí. A ver, yo nomás descuido del techo. Vayan. Jameré sin pensarlo, porque... Asómense nomás, perros. Asómense. ¿Dónde el coja? ¿Dónde el coja? ¿Dónde el coja? Detrás, ahí en la pared. Déjame lo pongo detrás de la pared. ¿O dónde lo pongo? Ustedes díganme, hombre. ¿Qué tema es seguro? Primero, en medio. Donde quieras. Ok. Ahí va. Quedan 25. Grande trabajo hasta ahora. Viene una entrega de armamento en camino. En medio, venga esa madre. En medio total. Voy a volar porque va a empezar a humear. Listo. Viene una entrega de armamento en camino. Hay uno, acá. ¿Dónde estaba la cárcel? Ok, vamos para allá. Marca uno a 40 y... Este me creo. Tiene una de allá. La nuestra izquierda es el desierto. Ahí está, ahí está. Está chulo. Mira, están... Ay, caray. Ustedes están en el techo. ¿Estás entramiéndose? Sí, sí, sí. No, están en el techo. Sí, definitivamente están en el techo. Si quieren subir al techo, está la cuerda acá a la izquierda. Uy, nada más mira. Cuáquense de balitas. Ya hay municiones. Ay, carteros. El enemigo te perdió la pista. Estás a salvo. Uff. ¿Van a querer subir el techo o qué pedo? Sí, vámonos. ¿Por la cuerda? Ah, bueno. Vienen, vienen. Ahí vienen, eh. Ahí vienen. Por acá por dentro. Bueno, quién sabe, a lo mejor ese es el techo. No, así se oyen los pasos. Ah, se están separando, se están separando. Van a abrir, van a salir por los dos lados. Ah, no, chequete por ahí, chequete por ahí. Yo me quedo aquí en la puerta. Bueno, no hay nadie en acá. Yo me metí acá. Sí están en el techo. Ah, bueno. Creo que sí están en el techo porque me marqué que están enfrente de mí. Ok. Ok. No, y aquí no están. Llamé a esa media fiesta, vale. Alguien, chavos. Ok, bueno. ¿Quieren vamos a subir? Pues sí. Uy. Ubrele, te asustaste. Ahí viene. Abatido. Muerto. Ah, es por si viene otro detrás de él. No. Aparentemente no. Hay uno de 18 metros, pero no están flukeando en el techo. Vamos por arriba. O sea, es que... Hay otro que se llama así, que también está aquí adentro. ¿Vamos a subir? Pues sí. Ustedes no están aquí ahora. Ya, ya. Más que no, ahorita más lejos. Ah, no. Si no me confundí, sí. Estaba más lejos. Enemigo entrando en el área. Bueno. Pero ese sí va a venir para acá. Es de los que matamos ahorita, de seguro. Creo que nos vamos moviendo porque... No, sí. Vamos. Estamos estando... Ah, ya tiré mi celular. ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! Ahí vengo de la Luisa. Bueno, pues este off, no. Está en orillo. Pero si quieren subir, se me hace que la subida es por acá, ¿no? Saludales. Más que aquí adentro creo que sí hay gente. O es en el piso de arriba. Lo marca. Sí, Aguas. Lo marca ahí arriba, Luisa. No, se está moviendo. Está en el techo. Está en el techo de mero arriba. Le puedo aumentar el ataque recimo. Digo que lo guarde. Ok. Está muy grande. Está arriba, está... No marca en el piso. Vamos por él. Está... Sí, vamos por él. Vamos al tiro ahí en la escalera. ¿Alguien tiene una C4? No. No. Ah, bueno. A ver, ahí está subiendo, ya está poniéndose acá por las escaleras, eh. Ok. ¿Ya está poniendo qué? Está aquí en las escaleras, eh. A su casa, señor. Amor mía. El gas se está aproximando. A mi, mira. Otro, 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 otro. Deja lo que venga. Deja lo que venga. Deja lo que venga, deja lo que venga. Ahí dejé un ataque de racismo para que lo agarren. Espérate, deja lo que venga. Ah, se cayó esta cosa. Son dos, los estoy viendo, son dos. Mete por aquel lado tu erico. ¿Esto es por él? No. Soldado enemigo acercándose. Son dos, ¿le usin? Eso. Queda uno, queda uno. No, no, está rimando. Venga, a tu madre, se me acabaron los... ¡Ah, qué pedo, güey! ¡Qué mierda de la madre! Estaba muy cerca. ¡Ah! No puede ser. Me tronó algo quien sabe qué fue, pero me tronó algo. ¡Ah, me, güey! Es que el barco que rematé, lo revivió este barco. No sé nada, güey. ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¡No! ¡No! ¡Ah, lo bueno que te habéis burlas! ¡Ay, cállate! ¡Ah! Ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron. ¡Tírate y rueda, tírate y rueda! ¡Ah, menos mames! No sé nada, güey. No se tarden en venirse, güey. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ajá! ¿Y por qué yo agarro esa pistola? ¡Se disparan! ¡El gas se está aproximando! ¡Ah! ¡Ah, ya hay volgas! ¡Debemos llegar a la zona segura! ¡Ah, me dispararon, me dispararon! ¡Pero no supe ni de dónde! ¡No me placa me dicen que tenía un medio medio medio! ¡Pero maté a su amigo, señor! ¿Por dónde quedaste y que andabas en el techo? ¡Sí! Mínimo, maté a su compañero. Sí, lo vi arrastrándose, pero a ver si no se levanta. ¡No, lo maté! ¡Sí lo maté! ¡Ah, ok! ¡Ah! ¡Ah! Aún también Falan, mirad, va solo arriba. ¡Sí! Tiene que salir, tiene, que salir, tiene que salir! ¿Tiene que salir? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no manches, tengo bien poquitos balos! Tienen que subir ahorita, si están a tu derecha eh, ahí en la bardita, así que hago Dos contra dos muchachos, dos contra dos, a tu, ese mero Y les queda uno, dos contra uno muchachos A tu derecha, a tu derecha, ese mero es el último, ya ganaron Eh, si estás así, todos mueren por mí Eh, por fin fuimos por el D Por el D, es por aquí Eh, dos, 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 dos ganados Ay, a los muchachos, no hombre, eh, venga esos cinco, mira Otra vez el MP fui yo Jejeje Y yo por qué gané si no hice nada El Zaro firme, más firme que nunca A ver, patrón, y vamos Ahora, yo vi un poquito Si, yo también mate conmigo, no hago algo, pero A los muchachos Si, uno 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 Tras Tres Nos desafíes